Música ¿Para qué me mandas llores? ¿Qué es el perdón? Si no tienes corazón Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No quieres perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Me vas a arrepentir cuando sigo otro Música Música Yo no confes, te concurro no peligro Por eso no tienes frío Es una rubia, por Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No quieres perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso Te vas a arrepentir cuando sigo otro Bolero, a bailar Música Y que bandido Música 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 Una mala noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien derrubó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por mi seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Sin tu vida Esta loca Que no te olvida Me buscaré Panteo de otra pared Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Panteo tu corazón Que el mío tiene tanto Pendiente los dos Tú no sabes La mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma Y yo doy el alma por tu amor Otra noche Otra luna sin tu vida Sin tu vida Esta loca Que no te olvida Te buscaré Te buscaré Panteo de otra pared Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Pagarás por mi amor Pagarás por mi amor Panteo tu corazón Y el mío tiene tanto Pendiente los dos Te buscaré Panteo de otra pared Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Pagarás por mi amor Pagarás por mi amor Corazón, lleno mío, lleno de amor, ven entre los dos Ay, vivo, vivo, ven te atraparé Ay, vivo, vivo, eres tú, mi amor Gracias por ver el video